José Miguel Carrera, ¿qué nos puedes decir, Ana María? ¿Cuál fue la cuna de Carrera? ¿Cuál fue su origen familiar? Los Carrera llegaron desde España en 1640 en la comitiva del Marqués de Baides. Y desde ese momento tuvieron una actuación sumamente destacada como militares. Durante cinco generaciones fueron todos militares y maestres de campos generales, que era una cosa así como ser comandante en jefe. Era súper importante. Don Ignacio, el padre de Don José Miguel, fue coronel de milicia, pero no fue tan importante porque era un señor que decían que era muy tranquilo, muy agradable, muy apacible. Y su madre, Doña Paula, era una persona bajita, sumamente inteligente, brillante, sabía por lo menos latín, escribía estupendo, y era una persona extraordinariamente culta. En realidad la familia Carrera no era tan rica, pero tenía una fama de ser gente muy distinguida, muy culta, cosa que le transmitieron a sus hijos. Porque yo creo que uno de los personajes importantes de la independencia fue Doña Javiera Carrera, de la cual tengo cartas auténticas de ella con una letra maravillosa, una ortografía, una cosa que ahora ni siquiera se da. Entonces era una gente, como digo, que no era demasiado rica, si eran de la aristocracia, eran muy bien considerados por toda su trayectoria militar y muy distinguidos, pero no eran de la gente más rica. Pero le dieron a sus hijos una muy buena educación con Victorio Carolino, así como también ahí entraron casi todos los que decían nobles, que no eran nobles, aquí en Chile había casi nadie noble, como los tres hermanos Rodríguez, por ejemplo, con quienes fueron compañeros. Los tres hermanos Carrera fueron compañeros de los tres hermanos Rodríguez y vivían al frente. Excelente. Gonzalo Peralta, interesante conocer con esta explicación el contexto del Chile de la época. ¿Cómo era el país donde nace un José Miguel Carrera y nace un Bernardo Higgins? Con una diferencia de años bastante estrecha entre uno y otro. Ya, bueno, eso hace pensar justamente en sus padres, ¿no? Cuando ellos nacen, fines del siglo XVIII, la corona española se ha lanzado en una empresa de reforma del imperio en vista de que ven venir aires revolucionarios. Y en ese afán, el padre de Higgins, Ambrosio, es un personaje extraordinario. Ambrosio Higgins es uno de los miembros de la administración española más destacado. Y Ambrosio lleva a cabo en Chile una serie de iniciativas que son muy trascendentales. Por ejemplo, Ambrosio Higgins hace una gira por el norte de Chile al iniciar su mandato, lo que ahora conocemos como el norte chico, ¿no? Que no había sido visitada por un mandatario desde que pasó Pedro de Valdivia entrando. Y esta gira fue una especie de gira inspectiva, científica, geográfica, política, económica, educacional, de progreso de regiones atrasadas, donde él realiza una especie de reforma agraria en la década de 1790. O sea, son iniciativas muy adelantadas... Muy revolucionarias para la época. Y muy revolucionarias y muy llamativas para esa época. Y eso lo realiza Ambrosio Higgins. Su gestión es tan notable, siendo que él, por su condición de irlandés, a pesar de lo que decía Juanita, tenía una cierta aceptación, lo hacía un poco sospechoso, ¿no?, a las autoridades imperiales. Sin embargo, él llega a convertirse en virrey del Perú, que efectivamente es una de las más altas dignidades del imperio. Gonzalo, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta. Seguimos descubriendo cómo era el Chile, donde nace un José Miguel Carrera, un Bernardo Higgins, más aspectos desconocidos sobre su familia, sus árboles genealógicos, su instrucción y su desarrollo, primero como niños en este país que buscaba independizarse. O en esta tierra, más bien, que buscaba independizarse. Hacemos un alto, nuestro hashtag está abiertísimo para tus comentarios y preguntas. Y ya volvemos.